El día de hoy apilitamos ya los tres puntos aquí en la ciudad de Tarija, es decir, la entrega en el área urbana de la canasta 1, gestión 20-24. Hemos finalizado las dos semanas pasadas hasta el día viernes la entrega en las 78 comunidades del área rural de la provincia cercado. Hemos hecho una entrega totalmente exitosa. A partir de hoy, en el área urbana, los horarios de atención son de 7 a 3 de la tarde. La entrega es de acuerdo a orden alfabético. El día de hoy iniciamos con las iniciales A y B, mañana con las iniciales C y así continuamos con nuestro cronograma. Se tiene previsto hasta el 5 de junio, de acuerdo a cronograma, para posteriormente a eso, después de ello, entregar ya una semana la entrega asistida, es decir, aquellos adultos mayores que no han podido acudir a cualquiera de estos tres puntos por algún motivo de salud. Los adultos mayores que no hayan podido recoger en las diferentes comunidades pueden acudir a partir de hoy día. Pueden recoger su canastita todavía. La canasta está garantizada para todos los adultos mayores. La entrega es de manera personal y lo que debe de portar el adulto es el carnet vigente, carnet original, más una copia de carnet de identidad. Son 16 productos que contienen dentro de esta canasta, lo más esperado que está ahí, el pollo, el huevo, la leche, el chocolate, el aceite, la harina, el fideo, la lenteja. Tenemos la barrita de amaranto, la manzanilla, el aceite, la miel. Entonces ya se tienen almacenes también los productos de esta, para la segunda canasta, para de manera inmediata proceder también con la entrega de la canasta 2. Vamos a estar informando por los diferentes medios de comunicación. Estimamos a mediados de junio también estar ya dando inicio con la entrega de la segunda canasta del adulto mayor. Estamos ya con temperaturas bastante frías, tempranas horas de la mañana. Hemos visto, por ejemplo, el día de hoy que antes de las 6 de la mañana ya los adultos mayores estaban esperando en fila. Entonces la recomendación es que vengan a partir de las 7, 7 se habilitan ya los puntos, 7 en punto, en los 3 puntos que tenemos aquí en la ciudad de Tarija. Entonces no es necesario que ellos estén madrugando o a tempranas horas de la mañana, porque, bueno, de esa manera también vamos a cuidar la salud de nuestros adultos mayores. Ahora este año se han adelantado, daban de agosto, septiembre adelante daban y ahora se han adelantado. Sí, gracias a todos por haberme acordado, ¿no? Será por el mes de la madre que ya he acordado de dar ahora, porque siempre daban de agosto adelante.